Quedan menos de cuatro meses para que finalice el periodo transitorio de salida del Reino Unido de la Unión Europea y el sector del transporte por carretera continúa sin tener un acuerdo que atenúe las consecuencias negativas respecto a los intercambios comerciales. Y es que la actual licencia comunitaria permite realizar transporte ilimitadamente entre países de la Unión Europea, pero el 1 de enero de 2021 ésta perderá su validez en el Reino Unido. Será sustituida por la autorización multilateral denominada ECMT, de las que nuestro país sólo otorga 800 licencias anuales para camiones, algo que podría suponer un desplome del 90% en el tránsito de camiones. Dichas autorizaciones son solicitadas por las empresas transportistas para realizar servicios a otros países europeos no comunitarios, por lo que en caso de tener que utilizarse para el desplazamiento al Reino Unido obligaría a reducir el intercambio comercial con otros países no miembros de la Unión Europea. FENADISMER, la patronal de transporte de España, no para de mostrar su preocupación por la posición tan inflexible que hasta la fecha está manifestando el gobierno británico. Una intransigencia que amenaza la posibilidad de no alcanzar finalmente un acuerdo definitivo, lo que tendría consecuencias muy negativas para los actuales intercambios comerciales entre España y Gran Bretaña. No nos olvidemos de que en la actualidad el Reino Unido representa el quinto país de destino de las mercancías españolas en la Unión Europea. Según la Asociación Nacional, el intercambio comercial es realizado por una flota aproximada de 8.000 camiones de transporte pesado, que se dedican principalmente a las exportaciones españolas de productos agroalimentarios, de promoción, productos farmacéuticos y mercancía general. De no alcanzarse un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, se podría limitar a partir del 1 de enero hasta en un 90% el número de camiones españoles autorizados para operar.